semana de destapes. El secretario de educación Melitón Lozano también levantó la mano. Secretario, me da mucho gusto saludarlo, ¿Cómo está? Muy buenos días. Estimada Pati, buenos días, un placer saludarte y contento de platicar contigo. ¿Por qué le gustaría ser gobernador de Puebla? Pues fíjese, Pati, que ayer lo expresaban en en el video que acompañaba de mi esposa. Sí. Me parece que hay un proyecto, eso es sumamente importante identificarlo, un proyecto que el gobernador Miguel Barbosa ha ido configurando y del cual yo estoy convencido. Este proyecto se basa en en valores claros de luchar por la honestidad y ese valor queda acreditado en todas las acciones diarias, cotidianas, permanentes, y creo que es una una cosa necesaria en nuestra sociedad, que la gente observe que se lucha por la justicia, por... se combate la corrupción. Entonces, si alguien está convencido de un proyecto, ¿Qué es lo que hace? Defenderlo, protegerlo, y seguirlo construyendo. Entonces, esa es mi principal motivación de estar del lado de un proyecto que considero muy valioso, además necesario, de que en el Estado de Puebla se atiende a las necesidades fundamentales, como se está haciendo. Entonces, esa es la motivación fundamental, estimada parte. Ahora, secretario, usted ha sido un hombre de izquierda desde hace muchos años de su vida. ¿Cuál es el papel de la izquierda en estos momentos para el país? Mira, yo de manera muy rápida diseñé a la izquierda como un proyecto para construir un mundo donde quepan muchos mundos. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que tiene que existir un gran respeto en la sociedad por todas las formas de pensar, el valor de la tolerancia, porque todos los grupos tengan su lugar y todos tengan la posibilidad del buen vivir. Hay dos rasgos que caracterizan a la izquierda en México y en América Latina, o la deben caracterizar, y sobre todo por la historia que tenemos. Una historia de muchos años de agravios históricos, por lo tanto, tiene que haber una lucha decidida contra la pobreza o el empobrecimiento, yo diría, de un sistema económico, social, que se ha venido construyendo por más de 30 años y que ha tenido secuelas fuertes y que hoy vemos a muchas poblaciones en extrema pobreza o pobreza. Y por solidaridad, por ética, creo que tendríamos que luchar para que como humanidad estemos bien. Esa es la primera característica. Y luego la desigualdad. Y cuando hablo de desigualdad, es desigualdad a todos los niveles sociales, de salud, hasta una desigualdad cognitiva, hablando educativamente. Entonces, esos dos rasgos son los que tienen que caracterizar a la izquierda, pero una izquierda, diríamos, progresista, una izquierda que esté mirando al pasado, pero también vea al futuro. Tenemos un futuro y unos desafíos tremendos, como es el cambio climático, que hay que luchar a diario, que hay que... Y sobre todo, de manera, yo diría, organizada, involucrada, que la sociedad sea el factor y el motor de transformación, junto con un gobierno. Creo que eso se está construyendo, se va avanzando, y es en lo que creo que hay que seguir insistiendo para que mejoremos como sociedad. Claro. Ahora, la competencia dentro de Morena va a ser fuerte, secretario. ¿Ve usted riesgo de desgaste o división dentro del partido? Mira, yo creo que es algo probable y que es un ingrediente natural dentro de la política, pero también veo con gran, diríamos, optimismo que esta es una nueva forma de hacer política. Indudablemente, la inaugura el gobernador Miguel Barbosa. Esta nueva forma de hacer política es más transparente, es más nítida, no está siendo objeto de cosas ocultas o así guardadas, ¿no? Se habla con transparencia, entonces creo que eso tiene pros y contras. Por un lado, uno al expresar su interés, pues queda más al escrutinio público, pero me parece que todos los servidores públicos tendríamos que estar siempre en el escrutinio público. Y nosotros explicando la razón de por qué se hace esto, por qué no se puede hacer esto, por qué se deja de hacer tal cosa, o qué si se puede, cómo se puede, hasta dónde se puede, eso creo que puede darle mucha salud y mucha, diríamos, este, pues un nuevo aire, una oxigenación a la forma de hacer política y de transitar un proceso de aquí al dos mil veinticuatro. ¿A favor del método de la encuesta? Sí, creo que es un factor clave, o sea, yo tengo que ceñirme a las reglas, como lo dije, a las reglas, a los procedimientos que marca la ley, yo creo que hay que ser muy respetuoso, muy preciso en ese tipo de cosas para no cometer desaciertos, entonces hay que ir esperando los tiempos. Yo lo que expresé ayer es un interés, una motivación de participar, y ahora pues tendrán que venir todavía muchas etapas, el partido se irá consolidando, se está en un proceso donde se están renovando delegados, yo tendría que ser muy respetuoso, esperando las reglas que se establezcan, y creo que a partir de ahí iremos construyendo. Y mientras se cumplen los tiempos para finalizar, ¿se mantiene usted en la secretaría o va a solicitar licencia? No, me mantengo en la secretaría hasta que estas leyes establezcan que tengo que pedir licencia y lo haré con mucho gusto, pero de momento este paso solo era anunciar el interés de participar, y continuaremos sirviendo desde la secretaría, y siempre atentos pues a que, diríamos, no hay ningún cambio en este momento, creo que estos anuncios pues de alguna forma modifican el escenario, pero creo que había que verlos, había que verlos hasta cierto punto de manera normal, uno sigue trabajando de manera cotidiana, de manera este, diríamos rutinaria, y lo otro irá caminando como en otra esfera. Sé que el hilo que divide es muy fino, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos, como lo decía el gobernador, para que las cosas se lleven a cabo con la mayor transparencia y la mayor legalidad. Perfecto, pues secretario, muchas gracias por aceptar la comunicación hacia bote pronto, y bueno, pues nos mantendremos pendientes porque sin duda Morena nos va a dar nota, nos va a dar nota con el proceso electoral interno que va a ser muy pero muy interesante, y ya por supuesto ni hablar de la elección constitucional. Le mando un abrazo y gracias siempre por aceptar la llamada de Oro Noticias. Gracias, Bati, te mando un fuerte abrazo y un bonito día para todo el auditorio. Gracias, secretario, igualmente es el secretario de Educación, Melitón Lozano, le digo que estamos en la semana de los destapes.